En el ADN del CELAM, del Consejo de la Conferencia Episcopal de América Latina, ha aparecido un reportaje sobre el Cardenal Álvaro Ramazzini, donde la idea central es lo que él dice, nos interesa el futuro de Guatemala y del pueblo. Creo conveniente compartirlo con ustedes en aires sinodales. Dice nuestro Cardenal Álvaro Ramazzini, me dirijo al Parlamento y a la Corte Suprema, el destino del país y del orden democrático está en manos de ustedes. Es el llamado del Cardenal Álvaro Ramazzini y Meri, obispo de Huehuetenango, Guatemala, quien pasa por un momento difícil cuando, desde las esferas de poder, se ha tramado una orden de captura en su contra. Ramazzini se enfrenta a sectores formalmente democráticos de los últimos 25 años, que han hecho poco por barrer el dominio de las oligarquías, perpetuando prácticas de corrupción y privilegios. Pero también a los intentos de frustrar este esfuerzo y de acallar por la fuerza e incluso su voz, la más autorizada de la iglesia guatemalteca. En agosto pasado, el candidato del Partido Progresista Semilla, Bernardo Arevalo, también de perfil moderado, se impuso en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en un escenario de enorme polarización y tras una espera de no menos de tres semanas para conocer los resultados oficiales. La victoria en el balotaje decisivo del 20 de agosto contra Sandra Torres fue clara alrededor del 60% de los votos según el Tribunal Electoral y los observadores internacionales. Pero desde entonces, con la larguísima transición prevista en el país, Arevalo debe jurar el cargo el 14 de enero de 2024. Ha comenzado un claro intento de golpe de Estado a cámara lenta, con un goteo de acusaciones y deslegitimaciones que implican a Arevalo, a la vicepresidenta electa Karin Herrera y al partido Semilla. Una vez que el Tribunal Electoral decretó la victoria de Arevalo, se intentó deslegitimar a esta institución y finalmente la fiscal general Consuelo Porras solicitó que Arevalo y la vicepresidenta electa fueron despojados de su inmunidad judicial. Desde hace semanas se han dado manifestaciones en favor del presidente electo en las ciudades. El llamamiento del cardenal conseguirá Arevalo hacerse con la presidencia teniendo en cuenta que le espera un camino muy difícil, ya que de todas maneras no tiene los números de su lado en el Congreso. Esta es la esperanza del cardenal Ramazzini. Entrevistado por la agencia de noticias de la Conferencia Episcopal Italiana hizo un llamamiento a todas las instituciones. Las democracias viven en el equilibrio de poderes. La victoria de Arevalo fue unánimemente considerada regular. Se manifestó la clara voluntad de los electores. Ahora, en mi opinión, todo está en manos del Congreso que deberá ratificar la investidura del nuevo presidente en enero y de la Corte Suprema. Confío en que actúen para bien. De esta última institución espero una señal clara a dicho Ramazzini. El cardenal quiere subrayar que no se trata de expresar posiciones políticas, sino de reconocer lo que todo el mundo ha visto. El resultado de unas elecciones limpias. inmediatamente se agitaron los espectros. Tenemos un dicho. Se le busca la quinta pata al gato cuando todo el mundo sabe que solamente tiene cuatro. Nadie cuestiona los resultados de las elecciones municipales, por ejemplo. ¿Por qué ocurre esto? Se espera que el nuevo presidente aplique una política de ruptura con el pasado. El nivel de corrupción en el país es desvergonzado. Hace décadas que no se aplican políticas para atajar el problema de la pobreza que afecta a la inmensa mayoría de la población. Los que están en el poder hasta ahora temen que se abran los armarios. Por ejemplo, el presidente saliente Alejandro Yamatey había hablado de la llegada al país de un millón punto dos de dólares como parte de la ayuda para atajar el COVID-19 pero nunca se supo a dónde iban a parar. es una pregunta que quede claro no es una acusación problema es que no aclaran nada. El obispo está impresionado por la furia judicial que ha caído sobre los ganadores en un país conocido por conceder impunidad a los poderes fuertes. La fiscal Porras es una católica practicante. Me sorprende que se comporte de manera contraria a sus principios ha dicho el cardenal. se corre el riesgo de avanzar hacia el descrédito del sistema judicial y me preocupan las reacciones de la opinión pública. La mayoría de la gente percibe los reflejos de esta situación sin tener las herramientas para un análisis crítico. Las posiciones adoptadas por la iglesia y los organismos internacionales. La iglesia guatemalteca empezando por la conferencia episcopal se ha pronunciado reiteradamente en favor de respetar la voluntad popular. Nos interesa el futuro del país y del pueblo dice el cardenal Ramazzini. Los temas de la lucha contra la pobreza la corrupción el narcotráfico que como veo personalmente está desbocado en la frontera con México y gestiona el tráfico de migrantes. La gente huye del país pero esto se aliviaría si la situación mejorara. De momento lo que nos mantiene en pie son las remesas del extranjero de los emigrantes en Estados Unidos. el nuevo presidente no podrá hacer milagros solo podemos avanzar por pequeños resultados. Arevalo me parece que es consciente de ello afirma el cardenal. Está claro que no son posturas partidistas además todos los organismos internacionales se han pronunciado en defensa de la elección de los electores guatemaltecos la ONU y la organización de estados americanos la unión europea y el departamento de estado de estados unidos la corte interamericana de derechos humanos que ha denunciado el ejercicio abusivo de parte del poder del sistema judicial guatemalteco una inmoralidad incluso los 28 expresidentes de españa y de países latinoamericanos de ideología conservadora se pronunciaron pidiendo que se respete la victoria de Arevalo también me reuní con la delegación de la unión europea y en estados unidos mantuve conversaciones con círculos del departamento de estado son posiciones importantes pero ahora espero aún más presión sobre todo desde el punto de vista económico y comercial creo que este es el camino a seguir a nivel internacional declara el cardenal en el cardenal ramazzini encontramos una voz profética de amor a la verdad de denuncia no por denunciar sino denuncia objetiva de los males que hay en Guatemala Dios les bendiga les bendiga un además de los males